No hay equipos más, pero decidí venirme a León por la ciudad, una ciudad bastante bonita y alegre. Y mira, aquí estamos, esperando que inicie la temporada para ponerme esa camiseta y dar lo que pueda ayudar al equipo del todo de mí. Pero es un equipo que va a dar la talla con este gran line que vamos a tener. No se sabe qué posición vamos a jugar, porque hay muchos de la misma posición, pero es lo que sé que yo creo que el problema lo va a tener el manager. Yo creo que es un problema bastante satisfactorio para él tener tantos jugadores buenos para hacer un line. Mira cómo está ahora el estadio, es bastante solo, un estadio muy alegre, como te digo, con sus fanáticos que saben mucho de fútbol y se meten bastante en el juego. Y de verdad, mira, ahora perteneciendo a este equipo, aquí estoy en este estadio. Todavía no me ha tocado jugar ahora con mi equipo aquí en León, pero yo sé que pronto me va a tocar. Yo creo que este es uno de los años de toda mi carrera, que este es el 2001, estoy jugando de juego profesional. Qué más extraño un estadio, yo creo que es lo que uno sabe hacer, lo que uno lo apasiona. Este año es un equipo bastante completo en defensa, ofensivo y picheo. Y que vengan a apoyarme, de verdad, yo creo que este fanático es uno de los mejores de la liga mexicana. Es como siempre, como te dije al principio, siempre se meten en el juego, desde el primer inning hasta el último inning. Están ahí en el juego, yo creo que es un fanático bastante especial y importante para nosotros como equipo, sentir el apoyo de ellos. Que nos vengan a apoyar, nosotros vamos a tratar de darle lo mejor en sí, para darle ese campeonato que tanto merecen. Y no tenemos nada que envidiarle a otros equipos, yo creo que es un equipo para llegar a una final y ganarla.